hola qué tal espero que estéis todos y todas bien y hoy os traigo un vídeo de compritas para costura creativa como ya sabéis este canal es de punto de cruz pero también es de costura creativa que me fascina la costura creativa y hacía tiempo que no grababa un vídeo de este estilo y como he comprado varias cositas pues me apetecía un montón enseñar ola y compartirlas con todos vosotros mirad lo primero de todo es una estelita que fui a comprar a esa tienda de la que yo hablo aquí en cáceres a ver cada vez que voy a esa tienda no sé por qué pero siempre compro alguna tela esta vez fui porque tenía que comprar fieltro para y entonces digo bueno pues ya que voy digo a ver si veo alguna telita con motivos así de medicina médicos alguna cosa de esas porque quería hacerme una carpetita pequeña para guardar toda la documentación de bueno pues de los médicos las recetas los informes que nos dan los médicos la tarjeta del médico todo eso porque yo tengo una de plástico y la verdad que está muy muy fea y quiero hacerme una yo y me la quiero hacer plastificando la tela pero la voy a plastificar de forma casera ya os enseñaré cómo lo hago en un vídeo tutorial pero bueno entonces fui a comprar el fieltro y vi la tela que estaba buscando que es esta había de tres tipos pero esta me pareció la más graciosa había esta luego estaba una de unos corazones y luego había otra de unas ambulancias pero la verdad es que esta me pareció súper simpática compré 40 centímetros que con eso tengo y de sobra incluso me va a salir para hacer la carpetita que os he estado comentando y seguro que para una bolsa de proyecto también me sale y esto es para ponerlo por la parte de fuera y por la parte de dentro de combinación le compré este gris perla que la verdad que creo que va a quedar buenísima pero claro viendo las telas que tenía y tal que tenía un montón de muchísimos motivos diferentes pues no me pude resistir y es que vi esta tan bonita mirar qué cosa más bonita ya sé que es muy infantil pero es que tiene un colorido súper bonito y esta creo que compré 70 centímetros un trocito más porque me quiero hacer una una carpeta de proyectos en la que me coja todo incluso que me cojan las bobinas de cuando tenemos la madeja embobinada pues que me cojan también esas bobinas va a ser diferente la carpeta va a ser diferente a otra que yo he enseñado ya veremos a ver cómo queda yo en mi cabeza tengo la idea ahora la tengo que plasmar con la tela bueno pues cogí está para ponerla por fuera y está para ponerla por dentro la verdad es que hace un contraste súper bonito porque como tiene motivos rositas pues creo que va a hacer muy buen contraste la podía haber comprado verde o la vez la podía haber comprado en fucsia o en turquesa lo estuve mirando pero la que el contraste que más me gustaba era como ésta compré la misma la misma cantidad y bueno estas son las dos telitas que compré en aquella tienda pero ya sabéis vosotras que yo suelo ir al mercadillo y hay un puesto en el mercadillo no siempre que trae siempre trae telas los trozos son muy muy económicos son trozos de tela a un euro pero no siempre trae los que a mí me gustan y el otro día me pasé por allí igual voy a darme una vuelta digo a ver porque hacía tiempo que no me pasaba digo a ver si ha traído así alguna telita que me guste y tal bueno pues allí encontré estas telas mirar encontré esta de fondo blanco con topitos azules azul bebé es de algodón hay más de un metro de tela ya la tengo la tengo lavada y la tengo planchada ya os digo hay más hay más de un metro de tela y todo por un euro la verdad que es que está súper bien y está para fondos de cualquier de cualquier bolsa o de cualquier cosa viene pega estupendamente porque al ser blanca lo blanco va con todo y luego revolviendo allí en el puesto encontré esta es monísima esta de flamenco el fondo es azul marino y como podéis ver el flamenco en blanco también para ponerla de fondo con alguna tela así que lleve cosas así de como de verano o algún ancla o alguna cosa creo que tiene que quedar chulísima y yo precisamente tengo telas que ya las he enseñado en vídeos anteriores con esos motivos entonces la cogí pensando en esas telas que ya tenía en casa y bueno aquí habrá también como otro metro y él y el trozo de tela pues un euro evidentemente estas que os he enseñado antes que son de esa tienda que me gusta tanto que está en el centro histórico de cáceres son muchísimo más evidentemente más caras pero bueno esta es la verdad que también son de algodón y y dan muy muy buen resultado bueno pues esto respecto a las telas voy a poner así por aquí y así las podéis seguir viendo un poquito ahí luego en el mercado hay un puesto qué tienen un montón de cosas tienen botones de madera metálico de nácar bueno una pasada tienen un montón de puntillas de blondas carretes de hilo tienen biese bueno es que la verdad es que ese señor tiene de todo ya me he enterado que lo que va teniendo son por lo visto de mercerías que que tienen que cerrar y entonces él va y le compra todo el género que sobrante de esa mercería se lo compra y él lo vende en el mercado bueno y compré mirar este 10 color berenjena que es para una bolsa de proyectos de de halloween que ya os enseñe la tela compré este gris es un gris oscurito también es para otra bolsa de proyectos que tengo que es de que es de periódico la verdad que es muy graciosa la tela compré rojo que el rojo siempre viene bien compré dos metros de cada una porque el señor es mínimo tienes que comprar dos metros dos metros por un euro los dos metros la verdad que está bien de precio luego compré este azul como podéis ver mirar qué poquita cantidad me queda porque ya lo he utilizado que luego os enseñaré dónde lo he puesto y también le compré a este señor esta puntilla con este color tan bonito y como veis tengo este trocito pero tengo este trocito porque también la he utilizado la he utilizado en el mismo proyecto que y por ahí las compras en tiendas locales y en el mercadillo ahora de aliexpress que he comprado mirar yo a paloma la he visto unas bolsas de proyectos que traían unas cremalleras muy chulas unas cremalleras de como de dos colores y hablando con ella le digo oye paloma digo dónde has comprado esas cremalleras yo pensaba que las había comprado en amazon y me dijo que no dice no 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 dice las cremalleras las he comprado en eliexpress digo pues pásame el enlace porque yo quiero cremalleras como las tuyas y aquí están las cremalleras la verdad que están muy bien de precio creo que vienen 10 cremalleras por 6 euros y pico más un euro y pico de gastos de envío una cosa así y la verdad que a mí me parece que están fenomenal de precio las hay de varios tamaños yo les elegí de largas de 30 centímetros porque como yo os he dicho otras veces si la cremallera le está larga el proyecto simplemente con cortarla ya tengo bastante pero si la que si me hace falta cremallera ahí no lo puedo arreglar entonces bueno yo no me puedo resistir como veis yo ya lo he abierto también he utilizado una que ahora os enseñaré y bueno quedan las nueve las nueve restantes trae un colorido muy bonito unas combinaciones de colores muy bonitas y mirar a ver si soy capaz de abrirlo mirar este azul con este rosa luego trae rosa clarito con azul clarito amarillo clarito con rosa la verdad es que son muy muy bonitas el rosa predomina me estoy dando cuenta ahora marrón chocolate con rositas mirar esta que chula qué bonita esta turquesa con malva mirar la verdad es que abren y cierran fenomenal luego tenemos esta verde con amarillo y luego como no una roja con blanco o veis y una veis con rojo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve nueve son las que me quedan como ya he utilizado una que ahora os la voy a enseñar diez venían en el paquete y en aliexpress también me pedí estas tijeras mirar como son veis son de estas que cortan así como como si fuera en ciza bueno pues estas tijeras las he comprado porque nos viene muy bien cuando tendremos que hacer algo redondo y para darle la vuelta lo tenemos que hacer unos piquetes pues con esto lo recortamos y no nos hace falta hacer esos piquetes y luego bueno también la he comprado porque por ejemplo para cortar fieltro y ese tipo de cosas o telas que no se deshilachan mucho viene muy bien porque lo podemos cortar a modo decorativo cortan fenomenal mirar os tengo yo aquí un trocito de fieltro y mirar solo el sonido que hace la tijera cortan super bien y la tela la corta igual igual de bien mirar voy a coger este trocito y mirar mirar que bien corta ¿veis? corta fenomenal y os he estado diciendo durante todo el vídeo que hay ciertas cosas que las he utilizado para para hacer que ya las he utilizado y las he puesto en un proyecto pues mirar os voy a enseñar en que he utilizado todas esas cosas que os he estado comentando y mirar me he hecho esta bolsa de proyectos con esta con esta sombrillita feraniega ¿veis? el bies lo he puesto para ponerlo alrededor aquí tenéis la otra cremallera que nos faltaba y la puntillita entonces lo he utilizado para hacer una bolsa de proyectos y a juego le he hecho esta otra bolsa ¿veis? le he puesto puntillita por delante por detrás esta parte de abajo es toda transparente y esta bolsa la he hecho para guardar los hilos las tijeras el bolígrafo si tenemos que tachar el gráfico y bueno decidí digo pues como tengo suficiente puntilla suficiente bies y tela pues digo pues me hago me hago otra bolsita de estas a juego para meter los hilos para que no estén bailando dentro de la bolsa grande bueno pues hasta aquí el vídeo de compritas para costura creativa espero que lo hayáis disfrutado mucho que cosáis mucho 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 pero que sobre todo seáis muy felices adiós adiós chau 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 chau